¿Se acabó? El incipiente romance entre la mexicana Aiza González y el fortachón Hasomoumoua ha llegado a su fin. Una fuente ha revelado en exclusiva a People que el actor estrella de Dune y Aquaman, de 42 años, y la actriz mexicana, de 32, terminaron su relación luego de confirmarle a People que estaban saliendo. Simplemente son personas muy distintas, afirma una persona llegada a la situación. Una segunda fuente confió en mayo a People que Aiza y Momoa salían desde febrero pasado luego de ser, conocerse por medio del trabajo y de conexiones mutuas. Otra persona cercana a la hija de la modelo mexicana Lienda Reina afirmó que la estrella de Iker Alot quiere una relación a largo plazo y no es alguien que salga en citas casuales. No es que él no lo tome en serio, afirmó una fuente respecto a Momoa, quien recientemente se separó de la actriz Lisa Bonet, con quien comparte dos hijos, Lola, de 14 años, y Nakoa Wolf, de 13. Él amaba mucho a Lisa y sigue habiendo mutuo respeto entre ambos hasta donde yo sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!